¡Hey chicos! ¿Vieron qué horrible lo que pasó hoy en el liceo? Es cierto. Principalmente la actitud de los gurises de hacerle burla y reírse de la demostración de amor entre nuestras compañeras. Perdóname, pero para mí lo horrible de todo esto fue la actitud de ella. ¿Cómo le va a dar un beso a otra compañera? Y todavía, adelante de todo el mundo. Ah, yo creo que estás equivocada. Pénsalo bien. Ella simplemente expresó sus sentimientos. Pudo haberlo hecho en privado, pero no veo nada de malo que lo haya hecho enfrente a los compañeros. ¡Al contrario! Es verdad. Además, todos tenemos derecho a poder expresarnos libremente. Sí, su orientación sexual no debería ser impedimento. A ella le atrae la compañera y listo. Si fuese un compañero, no pensaba lo mismo. Y si fuese de un compañero a una compañera, menos. Tienen razón. No soy quien para juzgar así. Tiene derecho a expresar lo que siente por otra persona. Conocé tus derechos y promóvelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!